En la tierra había un brote de poliomelitis, cosa que una enfermedad que prácticamente estaba erradicada del mundo. Bueno, esto verdaderamente viene como consecuencia de la no vacunación, de que mucha gente no se vacuna y eso es un problema. Ahora, ahí comienza la campaña contra el sarampión, la rubiola, paperas y también la poliomelitis. Y esto es importante para que tengamos y que vacunemos a nuestros hijos para que después no haya consecuencias graves. Vemos la nota. El primero de octubre inicia la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, la rubiola y la poliomelitis, campaña a la que adhiere nuestra provincia y se extiende hasta el 13 de noviembre. El propósito de la misma es sostener la eliminación de estos virus del país y el continente. La población objetivo son los niños y niñas nacidos entre el primero de noviembre del año 2017 y el 31 de agosto del año 2022. Estos niños tienen entre 13 meses de edad, 4 años, 11 meses y 29 días. ¿Por qué vacunamos a estos niños? Porque son aquellos que pueden no haber desarrollado la inmunidad necesaria para estar protegidos contra estas enfermedades, ya sea que hayan recibido la dosis correspondiente para la edad o que nunca hayan sido vacunados por el motivo que fuere. ¿Dónde podrán recibir esta dosis extra y adicional? En todos los vacunatorios de la provincia de Córdoba. Públicos, ya sean provinciales o municipales, como así también los vacunatorios privados. Y desde el sábado 1 de octubre, los estaremos esperando de lunes a lunes de 10 a 18 en el Parque de las Tejas, en la casa de los gobernadores. Ahí está entonces, para que tengan en cuenta la importancia de las vacunas. Sarampeno y poliomelitis eran dos enfermedades prácticamente erradicadas del planeta. Lamentablemente empezaron a no vacunarse y como decíamos los otros días con la doctora Tienza, cuando hablamos de vacunas, fíjense que estamos hoy acá prácticamente con muy poco COVID, es decir, justamente por la vacuna del COVID. Entonces, ¿qué más pruebas quieren de que las vacunas funcionan? Justamente, ¿no? Y enfermedades gravísimas, sarampión, papera, rubiola, poliomelitis. Y la poliomelitis deja secuelas gravísimas, gravísimas, gravísimas. Así que por favor, vacunen a sus hijos, vacunen a sus hijos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una situación que se está viviendo en Villa Carlos Paz, tiene que bajar.